Un tema que nos permite de manera remota monitorear cada uno de los pozos, medir sus diferentes fases y pues bueno, en los temas de lo que son pozos rurales dependemos mucho del reporte y bueno, casi siempre un apagón viene acompañado de una falla en el servicio hidráulico. ¿Cuántas horas puede extenderse la falla a partir de qué servicio? Dependiendo de, dependemos mucho de CFE, el tiempo de respuesta de CFE puede ser variable. Nos ha tocado a veces un día que se han tardado en restablecer. ¿Cuántas personas afectadas? Bueno, en comunidades, pudiéramos decir una comunidad de las más grandes, a lo mejor unas 90 familias más o menos. ¿Cuántos apagones suelen registrarse cada cierto tiempo? Ha sido variable, ha sido muy variable, sobre todo a principios, la primera semana de enero tuvimos varios apagones y pues bueno, han sido constantes, a veces uno, dos, a veces cuatro, cinco por semana. ¿En la zona urbana no se han presentado daños? En la zona urbana sí, pero el tiempo de respuesta es mayor, por el tema de CFE. ¿Cuáles son los fraccionamientos? ¿Qué sector es el que más se ha visto afectado? El rural, el rural sobre todo. Santa María de Gallardo, los Caños, también el Taray, básicamente todas las comunidades que están en la periferia. ¿Han aumentado la cantidad de los apagones y lo comparamos con años pasados? Pues a lo que vamos en este año sí, se han aumentado bastante. En Soledad y Abajo simplemente tuvimos una comunidad muy pequeña, pero hemos tenido varios apagones y pues bueno, son pozos pequeños, que en realidad cuando se va la luz en toda la comunidad, pues se va también en el pozo, pues, y se atiende de manera oportuna. Voy a preguntarle, viene la reforma energética fuerte, esto cómo lo ven ustedes desde, bueno, ustedes necesitan de la luz, pero cómo se perfila esta reforma para ustedes? Bueno, yo creo que hay que ir pensando en energías renovables, y bueno, se tiene que encaminar a eso, la verdad es que esperemos saber cómo termina el tema de la reforma, pero yo creo que la idea de todo municipio debe ser empezar a cambiar energías renovables. ¿Podría afectar o podría ser más costoso para el servicio de agua? Tendríamos que ver cómo termine el tema de la reforma, tengo entendido que por ahí está todavía en discusión, entonces habrá que verlo y hacer un análisis. ¿Ustedes están a favor o están en contra? Nosotros estamos a favor de las energías renovables, simplemente porque sabemos que es más barato, y pues bueno, el tema de la energía renovable nos ayuda obviamente a un tema de tarifa, el principal componente del recibo del agua es la energía eléctrica, es aproximadamente el 40% de lo que implica. Nada más, en el tema ahorita del frío, ¿han tenido reportes de que se truenen tuberías? Hasta ahorita no, lanzamos una campaña para que la gente sepa qué tiene que hacer en esta temporada, desde que empezó la temporada de invierno, y bueno, afortunadamente, a diferencia de otros años, no hemos tenido este tipo de reportes. Gracias.